Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo acceder a la meditación en grupo ofrecida por la plataforma meditarisfacil.com. Una vez que nos hemos registrado y creado un usuario, accediendo a él a través de nuestro usuario, en la primera página principal tendremos este botón de tus cursos y actividades. Clicando en él nos llevará a nuestro perfil y a la parte de cursos y actividades, en el cual tendremos acceso público a meditación en grupo. Clicando en meditación en grupo tendremos una breve descripción y aquí nos indica que en curso, en la pestaña curso, en este menú que nos da aquí en la parte de intermedia, clicando en la pestaña curso veremos una descripción en qué consiste este ejercicio de meditación en grupo y si continuamos hacia abajo veremos los días de la semana, el cual clicando en el que deseemos, veremos las reuniones que hay programadas para ese día. Por ejemplo, si clicamos en martes tendremos las diferentes reuniones. Todas funcionan de la misma manera. Vamos a hacer el ejemplo con la meditación en grupo que da la profesora Silvia Mone. Será el idioma en español y a las 7 de la tarde. Veréis aquí que hay un reloj con la cuenta atrás para que veamos cuánto tiempo falta para que empiece la reunión. Importante, 10 minutos antes de la hora de comienzo de la reunión aparecerá un botón en color azul que pondrá Join Meeting in Zoom. Clicando en él accedemos a la reunión. Igualmente viene aquí recordado este recordatorio de 10 minutos antes del comienzo que aparecerá el botón para ingresar a la reunión. Estamos trabajando en la plataforma. Comentaros que una vez que entramos a meditación en grupo para que no haya que dar tantos pasos para acceder a las reuniones, estamos creando esta otra pestaña que se llama horario en la cual pondremos un horario semanal y simplemente clicando encima de la reunión que nos interese accedemos directamente a las reuniones. Muchas gracias y esperamos que sea de vuestra ayuda.